Volvemos con vos, Jerónimo, en instantes, para que nos cuente más detalles del allanamiento a esta clínica denunciada justamente por cadáveres en descomposición. Vamos a hablar con Pablo Sechi, cambiamos de tema, porque la Argentina ha caído. ¿En dónde? En el peor ranking de los países que analizan, o como se analiza la Argentina en los niveles de corrupción. Es el peor país de la zona, del cono sur. Hablamos con Pablo Sechi, de Poder Ciudadano, para que nos explique cuáles son las razones. Pablo, buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cuáles son las razones por las cuales Argentina, de nuevo, está en caída en este índice que mide, índice de corruptibilidad en la Argentina? Bueno, es un índice de percepción de la corrupción, con lo cual es difícil saber por qué a la Argentina la perciben más corrupta que en años anteriores. Lamentablemente, Argentina sigue bajando en este ranking ya desde hace un par de años. Y al ser un índice, justamente lo que junta son varios trabajos y muchas opiniones de expertos, de inversores y expertos especialmente en corrupción, que están viendo que la Argentina es más corrupta. O sea, que está un poco peor en materia de corrupción en el sector público. Si me preguntás por qué creo que se está viendo, bueno, indudablemente el último año hubo algunas pistas de esto bastante sensibles para todos. Una de ellas, indudablemente, fue el vacunatorio, que se lo denominó vacunatorio VIP. Esta preferencia es a la hora de repartir las vacunas, en la cual el sistema político, o parte del sistema político, decidió que primero se tenía que vacunar a sí mismo y a la gente cercana. Entiendo también que puede haber influido, si bien no es un caso de corrupción, pero la decisión del presidente de llevar adelante un festejo en la Quinta Olivos, mientras todo estaba cerrado para el resto de la ciudadanía. Y finalmente me parece que un hecho muy importante tiene que ver con los intentos de incidir en el poder judicial, intentos de injerencia en el poder judicial, principalmente plasmados en el intento de reforma del Ministerio Público Fiscal. Sabemos que la falta de independencia judicial lo que termina haciendo es garantizar la impunidad. impunidad de casos judiciales, que sabemos que están dando vueltas en muchos años. Y estos intentos por cambiar la forma de elegir al Procurador de la Nación, seguramente también se percibe como algo malo para el sistema político. Lo mismo decía hoy Delia Flores, aquí también, de Transparencia Internacional, los mismos índices así, de manera resumida. Pero también se señala que en el 19 la Argentina había mejorado en ese ranking. ¿A qué obedeció esa mejora y la caída? ¿A que en el 19 se activaron muchas causas por corrupción en la Argentina, por ejemplo? Sí, me parece que en la Argentina estamos acostumbrados a que cuando sale un gobierno y llega otro, se empieza a investigar al gobierno anterior. Como ahora estamos viendo también que surgen causas sobre el gobierno que terminó hace un par de años. Lo mismo había sucedido a partir de 2015. Entonces, al ver la ciudadanía, los inversores, los expertos que se empiezan a mover las causas de corrupción, despierta cierta buena voluntad con la Argentina en este sentido. Yo creo también que en ese momento hubo algunos avances importantes, como fue la ley de acceso a la información pública, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fueron hechos incipientes, chiquitos, importantes, pero que pueden haber marcado este camino. A mí me parece que más allá de hablar de un gobierno u otro, yo creo que Argentina no le encuentra la vuelta a la lucha contra la corrupción hace muchísimos años. Y lo que más me preocupa, que lo escribía justamente también hoy en una columna en el Diario de la Nación, es que me parece que Argentina no está buscando el camino de luchar contra la corrupción. Argentina intenta seguir subsistiendo con un sistema que no funciona, que garantiza la impunidad y que lamentablemente impacta en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y cómo puede ser que países vecinos, para muchos parecidos a nosotros, en razones culturales, tanto como Uruguay como Chile, están en mejores condiciones que la Argentina? O sea, creo que son los mejores países evaluados en la región a nivel corrupción. Sí, Chile y Uruguay son los dos países de Sudamérica que mejor están evaluados, Canadá es el país de América que mejor puntaje tiene. Indudablemente no es una sola razón, sería muy difícil decir que es solo un aspecto cultural, educacional, social, etcétera, o político. Cuando uno va a Uruguay entiende que el país funciona de una forma diferente, con una civilidad política diferente. En Chile hay instituciones bastante sólidas a lo largo del tiempo, que también tienen sus defectos quizás en otro sentido, pero hay que trabajar para copiar lo bueno de esos países, saber por qué funciona, pero mi pregunta vuelve a ser lo mismo. ¿Hay alguien preocupado en la Argentina por ver cuáles son los caminos que hay que tomar para que haya menos corrupción y para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida? Parece que no, pensemos en el rol de la oficina anticorrupción o de la unidad de información financiera durante los últimos dos años. Casi no tuvieron rol ni como creyentes, ni como quienes presentaron causas ante la justicia por posibles hechos de corrupción. Y corrupción, vos que trabajás en Poder Ciudadano, ¿tienes similitudes o conexión con impunidad? Porque pienso en esas dos palabras que nos han caracterizado y también pienso en la seguridad jurídica y en las posibles inversiones que nos llegan a la Argentina. La impunidad es lo que cierra el círculo de la corrupción, es el último paso. En Argentina no faltan casos de corrupción, no faltan investigaciones, el periodismo ha llevado adelante investigaciones y para ser claro que han acusado a un gobierno, que han acusado a otro gobierno, pero lo que reina al final es la impunidad. Cuando la justicia nos llega a un veredicto determinado y obviamente, para cerrar tu pregunta, obviamente que eso impacta después en las inversiones, impacta cuando vos vas a negociar con el FMI y querés cerrar un acuerdo porque tenés un país que cuando decimos que tenemos un país con altos niveles de corrupción, tenemos un país que es poco creíble. Y eso es muy difícil cuando uno termina pidiendo favores porque no puede pagar la deuda. ¿Y cómo juega esto, digo, lo mira al mundo, de cara al acuerdo que estamos buscando con el FMI? Bueno, a ver, es un componente más. Me parece que la falta de credibilidad que tiene nuestro país económicamente también es una falta de credibilidad política. Entonces, estos índices, no por este índice en particular, que subís dos puntos, que bajás cuatro puntos. Argentina está estancada hace muchísimo tiempo en este índice y necesariamente termina impactando en la credibilidad del país, como te decía antes. Entonces, a la hora de ir a negociar, es más difícil negociar cuando vos le decís a alguien, perdoname la deuda o dame plazos más largos, que esta vez sí te voy a pagar como me comprometo a pagar. Verdaderamente es muy difícil. Guadalupe, tenés una pregunta. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos rankeados peor que países como Burkina Faso, Vietnam, Ruanda. ¿Qué es lo que Argentina hizo mal o lo que esos países hicieron mejor que nosotros para estar mejor posicionados en el ranking? Indudablemente no te puedo decir que hizo bien Burkina Faso porque conozco la política de Burkina Faso y Ruanda, pero Argentina viene haciendo mal muchas cosas y el principal factor me parece que son las instituciones débiles. Argentina tiene muchas leyes. Cuando se dice falta una ley de esto, falta una ley de otro, no. Argentina tiene leyes, tiene buenas leyes que por supuesto pueden ser mejoradas, pero lo primero que hay que hacer es empezar a cumplir con esas leyes. Argentina no cumple con las leyes que tiene. Tenemos una ley de ética pública que se está trabajando para mejorarla, es una ley bastante antigua, pero ya si no se cumple con esa ley en particular, por más que tengamos una nueva ley y mucho mejor con estándares más altos y más exigentes y sanciones, etcétera, si no se termina sancionando a nadie, ¿qué importa si le van a dar 5, 10 o 50 años a un corrupto si no llega a ese veredicto? Si tenemos estadísticas que dicen que una causa de corrupción en la Argentina tarda aproximadamente 14 años en llegar a un veredicto y solamente el 2% de esos veredictos son condenatorios. Correcto, correcto. Es un sistema institucional en decadencia y muy complicado. Te agradecemos el contacto. A ustedes, muchas gracias por el invitado. Bueno, y tenemos un urgente.